Llevados por el engaño... ...es más sano que el tabaco supuestamente... ...afecta menos que todas las mierdas que tiene el tabaco... ...los jóvenes vapean... ...en mi caso más engancha por el sabón... ...un 23% más que hace un año... ...sobre todo en festivales... ...pero la medicina apunta en una dirección muy clara... ...puedo desarrollar tumores, no solo pulmonares, sino incluso esofágicos... ...pueden exacerbar, agudizar, enfermedades respiratorias crónicas... ...potencial desarrollo de tumores dentro de unos años... ...los expertos ya lo equiparan al tabaco... ...yo creo que eso es peor que el tabaco, porque no se sabe lo que tiene... ...aunque más allá de la nicotina, el peligro de los vapeadores está aquí... ...se producen por el sobrecalentamiento de los líquidos... ...que lleva el cigarrillo electrónico... ...colores y olores agradables... ...de sabor maracuyá y cosas de estas... ...que suponen además una puerta de entrada al cigarro tradicional... ...en esas edades yo creo que también es bastante fácil dejarse influenciar... ...ahora toca concienciar... ...puedo lanzar el mensaje de que esto no es algo inocuo... ...esta sensación de seguridad, de inocuidad de todos estos dispositivos... ...para apartarles... ...sí, se creen que es un chupachus... ...de esta peligrosa moda... ...ahora... 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 Gracias.